La Universidad de Guadalajara tiene 10 carreras dirigidas a la industria del futuro. Si quieres convertirte en un experto en los fenómenos terrestres y contribuir al aprovechamiento racional de los recursos para la preservación del medio ambiente, la UDG tiene una nueva carrera para ti, Ingeniería en Geofísica, que se imparte en los centros universitarios del sur, de la costa sur y de los valles. Consulta en guiadecarreras.udg.mx el programa académico y decidete a inaugurar el futuro. Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco.